Descargue y configure una imagen de recuperación en una unidad flash USB con la herramienta de recuperación en la nube de HP y después, restaure los valores predeterminados de fábrica en equipos de HP compatibles. Para realizar correctamente el proceso de recuperación, debe disponer de un ordenador compatible, con una conexión a Internet activa, que esté enchufado a una fuente de alimentación, una unidad USB vacía de 32 GB como mínimo y un mínimo de 20 GB de espacio en el disco duro en la partición de Windows, normalmente la unidad C. Si desea guardar algún archivo del ordenador, necesitará otra unidad USB o unidad externa con un sistema de archivos NTFS. La aplicación y el proceso de recuperación de los equipos HP para empresas es diferente. En el equipo que desee recuperar o en otro equipo con Windows 10 y acceso a Internet, vaya a la tienda de Microsoft y busque la herramienta de recuperación en la nube de HP. Si no puede abrir la tienda de Microsoft o está utilizando Windows 7, vaya a support.hp.com. Busque Recuperación en la nube y luego descargue e instale la aplicación. Inserte una unidad USB vacía en el ordenador en el que ha instalado la herramienta de recuperación en la nube de HP. Seleccione Inicio y escriba Recuperación en la nube. En los resultados, haga clic con el botón derecho en la herramienta de recuperación en la nube de HP y luego seleccione Ejecutar como administrador. La herramienta solo se abrirá si la ejecuta como administrador. Si aparece un mensaje de Windows, seleccione Sí. Lea el mensaje de Bienvenida y luego seleccione Siguiente. El software se iniciará y comprobará su configuración. Si aparece una ventana de configuración del proxy, rellene los campos pertinentes y seleccione Siguiente. El software detectará el identificador de producto de su equipo y rellenará automáticamente la página de información del sistema. Si aparece un mensaje informándole de que su producto no es válido o si está utilizando un ordenador distinto del que desea recuperar, seleccione Necesito introducir el identificador de producto de mi equipo HP. Según el modelo, el identificador de producto puede encontrarse en la parte posterior del ordenador o en la pantalla Información del sistema de Windows, donde aparece como SKU del sistema. Borre lo que aparezca en el cuadro de texto correspondiente al identificador del producto e introduzca el identificador completo. Si continúa apareciendo un mensaje informándole de que su producto no es válido, diríjase a support.hp.com para consultar otras posibles opciones de recuperación. Si ya no aparece, seleccione Siguiente. En la lista desplegable, seleccione la unidad USB que ha insertado para la recuperación y seleccione Siguiente. Se borrarán de forma permanente todos los datos de la unidad USB. Lea el mensaje de advertencia y luego seleccione Aceptar. La unidad se dividirá en particiones y el software de recuperación se descargará, se extraerá y se instalará en la unidad USB. Este proceso puede llevar hasta una hora dependiendo de su conexión. No reinicie el equipo ni desconecte el cable de alimentación ni la unidad USB durante el proceso. Cuando termine la instalación de la unidad, seleccione Finalizar para cerrar la aplicación. Si el equipo que desea recuperar tiene unidad de DVD-ROM u otro soporte multimedia, retire los discos de todos los soportes. Desconecte todos los dispositivos periféricos y cables conectados al equipo. Si se trata de un ordenador de sobremesa, no desconecte ni el teclado ni el ratón ni el cable de alimentación ni el monitor. Si se trata de un portátil, no desconecte el adaptador de alimentación. Si ha agregado hardware interno recientemente, retírelo. Si no está conectada, inserte la unidad USB en el equipo y luego enciéndalo. Inmediatamente, pulse la tecla ESC varias veces hasta que se abra el menú de inicio. Pulse F9 para seleccionar opciones de arranque u opciones de dispositivos de inicio. En el administrador de arranque, pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la unidad USB de recuperación y luego pulse Intro. Si no puede seleccionar la unidad USB de recuperación en el menú de arranque o Recovery Manager no se carga, abra el BIOS del equipo, deshabilite el arranque seguro y habilite el modo heredado. Se eliminarán permanentemente todos los archivos del ordenador durante el proceso de recuperación. Si tiene archivos personales en el ordenador que desee conservar, debe guardarlos en este momento. Si se le solicita, seleccione Hacer una copia de seguridad o Hacer una copia de seguridad primero y luego seleccione Siguiente. Escoja Selección automática para que Recovery Manager localice de forma automática los archivos para la copia de seguridad. Si prefiere seleccionar manualmente los archivos y carpetas que se guardarán, elija Selección del usuario. Seleccione Siguiente. Seleccione los tipos de archivo de los que desea realizar una copia de seguridad y luego haga clic en Siguiente. Si eligió la opción de Selección del usuario, siga las instrucciones para localizar los archivos para la copia de seguridad. Recovery Manager crea los archivos de la copia de seguridad basándose en su selección. Cuando se le solicite elegir dónde se va a guardar la copia de seguridad, inserte una unidad USB o un disco duro externo NTFS en su equipo. No puede utilizar la unidad USB que ha usado para la recuperación para realizar la copia de seguridad de sus archivos. Seleccione la unidad USB y pulse Siguiente y, de nuevo, Siguiente para comenzar a guardar el archivo de copia de seguridad en la unidad. Cuando los archivos se hayan copiado, retire la unidad USB que ha utilizado para realizar la copia de seguridad del equipo, pero mantenga conectada la unidad USB de recuperación. Seleccione Siguiente. En la pantalla de opciones de Recovery Manager, seleccione Reinicio de fábrica y luego Seleccione Siguiente. Lea el mensaje y seleccione Siguiente. Dado que ya ha realizado una copia de seguridad de sus archivos, seleccione Recuperar sin hacer copia de seguridad de los archivos. Seleccione Siguiente y luego, en la siguiente ventana, seleccione Aceptar. La recuperación del sistema elimina todo el contenido del disco duro y luego restaura la imagen original de fábrica de la unidad. Esto incluye volver a instalar todo el software y los controladores originales. Si se le pide que inserte Medios de recuperación adicionales, inserte las unidades suministradas por el servicio de soporte HP. De lo contrario, seleccione Omitir. Se completará la preparación del proceso de recuperación. Seleccione Continuar y, si se le solicita, seleccione Aceptar para reiniciar el equipo. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración de Windows. Una vez finalizada la configuración de Windows, conecte los dispositivos periféricos y los cables que había desconectado. Para concluir la configuración de su equipo, HP recomienda que conecte su equipo a Internet, que compruebe si hay actualizaciones de Windows disponibles, que instale el software de seguridad que utilice, que actualice las definiciones de virus, que instale el resto de aplicaciones de software y que copie en su equipo los archivos personales guardados durante el proceso de recuperación. ¡Suscríbete al canal!